Los televidentes mexicanos han mostrado gran interés a los reality shows, pues a través de estos personas comunes y corrientes pueden alcanzar la fama. ¿Qué es el programa? A través de la cuenta barra baja chismes barra baja enamorandonos en Instagram se compartieron las imágenes del íntimo momento que tuvieron ambos amorosos pero lo que llamó la atención de los internautas no fue precisamente el cariño con el que se miraban, sino que a Alexia García se le vio de más. En la polémica fotografía, Oscar y Alexia aparecen disfrutando un momento en una piscina cuando ella parece levantarse y, sin querer, la parte superior de su bikini se baja, mostrando su pecho. Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar y varios internautas postearon cosas como, jajaxaja, ¿a poco tiene bubis? Pensé que no tenía, e parece chupón, es le vio una espinilla a la desnalgada, se hizo, entre otras. Aquí te dejamos la fotografía de la amorosa que está causando furor entre los internautas. Disfrútala, con información de la neta noticias, YouTube e Instagram, fotografía especial hecha con imágenes de las cuentas de chismes enamorandonos y Alexia García en Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.